Hola Isabela, el día de hoy quisiera que reflexionáramos sobre un hecho que se va a dar en el Congreso de los Estados Unidos. Y es la propuesta de Biden en relación a regularizar a cerca de 11 millones de personas que se encontrarían en un estatus indocumentado o irregular al interior de los Estados Unidos. Es importante señalar que toda iniciativa migratoria afecta directa o indirectamente a la población de origen mexicano. Y esto es por obvias razones. Somos la mayoría de migrantes en términos absolutos. Esto es importante señalarlo porque la propuesta de Biden va a ser discutida al interior del Congreso y va a generar enormes discusiones. Debido principalmente a que la propuesta es de manera muy concreta que las personas que hayan llegado a los Estados Unidos hasta antes del periodo previo al primero de enero van a obtener por lo menos una tregua en esta persecución porque sería el camino a obtener la ciudadanía. Específicamente pensemos en los jóvenes que disfrutan del DACA, un programa de los Estados Unidos que les permite conseguir un trabajo y seguir o que prosigan con sus estudios universitarios que es una de las alternativas para esa población que intentaba disfrutar de este derecho. Pero por otro también es que sería el camino a la regularización migratoria los que disfrutan del refugio, el famoso TPS. Específicamente para la población mexicana eso no beneficia porque el TPS o los estatus de refugiados se les da principalmente a los del Triángulo del Norte en América Central. Es decir, salvadoreños, hondureños y guatemaltecos. Por lo cual hacen todo para llegar a los Estados Unidos y obtener este programa y este estatus especial que les facultaría para proseguir en una regularización. No hay que olvidar también los miles de haitianos que se encontraban o que se encuentran en Tijuana que intentan solicitar el refugio en los Estados Unidos. Sobre esto reflexionemos y sobre la trascendencia de dicho programa. ¡Gracias!